ya pudiste el peso Recuerda, a darle con todo en tu día, empieza con energía, corre, come fritas y verduras, a darle con todo, porque eso apenas comienza, y este hombre pretende darme una buena friega, así que, ánimo, vamos a darle, un muñeque brazo. Buenos días, muñequipans, después de la fría que les dije de pierna, mi mayor pecado es que me vengo los tacos de barbacoa, no más no le digan a nadie, porque generalmente me empujo como unos ocho o diez. Te dijiste tres, ¿verdad? Por favor, bueno, son para iniciar. A darle con todo, disfrutar de la vida de este día. Ay, como siempre, de los ricos alimentos, de la rica comida, de los ricos placeres que te da la vida. Vamos a darle, come frutas y verduras, y si haces ejercicio también de vez en cuando chiqueate, ya tiene unos ricos tacos de barbacoa. Un abrazote y ánimo, muñecos. Vamos a darle porque esto ya es taco, en su punto. ¡Ánimo! Y por supuesto, para quemarle yo casi no como chile, pero esto sí lo merita. Y obvio. ¿No tienes sal, joven? Sal, por favor. Y su limoncito. Bueno, no se los antojo más. ¿Qué dijeron? Que ya había acabado con... No, miren, las tortillas también están a mano. Sí. Aquí como el lujo, miren, bien infladitas. Bien, y el tostallito también por si... Miren, pero vamos a seguir con terminar el último taco, y a continuar con el último, pagar la cuenta, y a cerrar, y pagamos. ¡Ánimo! Consuma lo que el país produce. Vamos a activar la economía con los pequeños y medianos comerciantes, que son la gente que vive al día, que hace su esfuerzo diario para poder llevar el pan a sus casas, a sus hijos, y que aparte, pues, como vieron, hacen todo artesanal aquí, por lo menos en mi país, y de buen humor, de buena gana, para que tengamos estos pequeños placeres, estos gustos. Aquí en México, gozamos bastante de las garnachas, de los tacos. ¡Mmm! Es riquísimo. Los adobos. Si no puedes hacer algo más por tu país, por cambiar la situación que tenemos aquí en México, consúmele al pequeño comerciante. Ellos sí no tienen un seguro, ellos no están ganando lana, ellos no nos apoya el gobierno, ellos no reciben subsidios, ellos si no abren, no comen. Afortunadamente, todos requerimos comer, y podemos, en lugar de ir a las grandes tiendas, a las grandes corporaciones a comer, podemos aprovechar y consumirles a ellos, dejar de regatear, por lo menos en esta etapa, ¿no? Con el señor de los nopales en el mercado, con el señor de las verduras, la marchanta. Consumir los productos que ellos traen desde el cerro, desde el rancho, a sus comunidades, para poder llevar, como te repito, el pan a casa, y poder continuar subsistiendo. Aquí en mi bello país. Mi país es bello, a pesar de todo lo que se publica. Sigue siendo muy bello. Entonces, todo es cuestión de actitud, pon la parte que a ti te corresponde, y ánimo. Vamos por más. Y, no le va a necesitar a nadie que vienen los sacos, porque me va a colgar mi entrenador de hoy. Ánimo. Un abrazo.